Necesito cantarte conmigo, necesitamos alguien que nos ayude, que nos apoye, busquen esa gente en tu realidad. Hay alguien que te da a sentir bien, hay alguien que te da a sentir positivo, hay alguien que te da a sentir que podes avanzar contra toda la gloria y para... ¿Qué pasa? ¿Por favor qué? ¿Qué? ¿Por favor? Bueno, vamos a hacerla, vamos a hacerla. ¿Por favor, Néstor Mález? Aquí te va a dar mi señorías. ¡Por favor, Néstor Mález! Si no te tuviéramos, no nos cuesta días donde vivir. Si no te tuviéramos, no nos cuesta solo para seguir. Estamos a todos tan apasionados de esta señorita. Si no te tuviéramos, no nos cuesta. Son más de este momento. Es un gran pecador. Si no te tuviéramos, no estás caminando a buscar el sol. Si no te tuviéramos, estás esperando un día mejor. En un presidio casi sin salida con toda la porcaría En el día para resistir, tanta pesadilla La majestad, caminando más, llegamos juntos Resistiré, hay que levantar al corazón Resistiré, hay que levantar ya la cruz Resistiré, hay que levantar ya la mentira La ilusión, las vidras son Resistiré, resistiré Resistiré, hasta la vida no se puede Resistiré, hasta la violencia, que tenga Todos los monjes, la recompensa, la indiferencia Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré VAAAAACIM En este vacío fin, yo conmigo un poco tan sin sentido en ti Llegó profundo a ser uno más sin poder soñar Si no te tuvieramos, te estás caminando en tu escadillo Si no te tuvieramos, te estás esperando un día mejor No hay un resumicio, marx y sanidad con toda la bondad No hay un resumicio, marx y sanidad con toda la bondad Si no te tuvieramos, te estás esperando un marx y miramos juntos Resistiré ante la blanca al corazón Resistiré ante la blanca de la emoción La hipotecía, la mentira, la idótes y la razón, resistiré Resistiré ante la vida, este desafío Resistiré porque sin ser los recorridos Volvete en eso a ti, contigo, vale la pena, amigo Resistiré, resistiré Si no te tuvieramos, como costaría sobre mí Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré